Usted puede crear el mejor lugar de entretenimiento familiar con el nuevo proyector inalámbrico Home Cinema 2150 de Epson. Sistema Miracast que le permite compartir de manera sencilla sus mejores momentos como fotografías, videos, aplicaciones directamente desde el teléfono, la tableta o la computadora hacia el proyector. Además con dos puertos HDMI para poder conectar una gran variedad de dispositivos, ahora su familia puede alternar sencillamente entre películas, juegos y mucho más. Home Cinema 2150 ofrece 2.500 lúmenes en color y en blanco, entregando imágenes vibrantes con una notable precisión de color. Gran relación de contraste dinámico, obteniendo escenas oscuras con gran detalle. Su familia se sentirá como si estuvieran en medio de la acción. Gracias a la innovadora tecnología 3LCD, la proyección mejorada de Epson le permite experimentar imágenes nítidas y realistas. Imágenes de más de 120 pulgadas en alta definición de 1080p lo convierten en la mejor opción de video cuando nos referimos a imágenes grandes. Puede ser colocado en cualquier lugar de su hogar, ya que cuenta con sistemas de instalación flexibles. O imagine una noche de cine en el exterior, ya que también cuenta con un parlante de 10 watts para el mejor entretenimiento con la familia. Elija el nuevo proyector Epson Home Cinema 2150, donde los videojuegos y las películas cobran vida y todo desde la comodidad del hogar. Epson. Exceed your vision.